¡Vamos! 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 Soy pura mexicana, nacida en esta tierra, en esta hermosa tierra, que es mi maravillón. Mi México querido, qué linda es tu bandera, si alguno la mansilla le falta el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! El pueblo grande para Dios. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!